Publicidad dinámica, ubicada en los mejores puntos estratégicos de Chile. Aquí está Peña, al arco de gol. ¡Gol! De Aurora, el centro de Peña, 11 minutos. Solo Lindbergh Méndez, ahí está la cabeza. Adentro, Aurora 1, Blumin 0. Aquí se viene Peña en seguidita. Está habilitado Andaberri, se está habilitado Andaberri, se enganchó, se viene el segundo Andaberri. Tocó para Vidal, al arco de gol. ¡Gol! La zona del equipo del pueblo, 22 minutos, Andaberri. Es una gentileza bárbara para Aquilino Villalba, que se saque el no marcar goles. Aquilino, el paraguayo, y la mete adentro, 22 minutos, Aurora 2, Blumin 0. Aquí viene Andes, Andes con la pelota, se mete en el área, peligro de gol. Viene Andes, centro, retrasado. ¡Gol! 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 Del equipo del pueblo, no logró tocar Andaberri. El defensor del equipo de Blumin, Feliz Candy, en 34 minutos, la mete con el impulso. Aurora 3, Blumin 0.